Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. ¿Gasman entonces? Para nosotros ganó Gassman, para nosotros el toque de Ianza en la Chicana es lo que le permite llegar a definir en la última curva, entonces por eso es puesto atrás de Gassman. O sea, la primera maniobra es la que analizan, la de la Chicana. Exactamente, gracias a esa maniobra que para nosotros está mal, le da la posibilidad a Ianza de llegar a la última curva con posibilidad. ¿No se ponían de acuerdo? ¿Por qué un tiempo? No, lo que pasa es que no era fácil, había que analizar muchas cosas y bueno, decidimos tomarnos el tiempo necesario para tomar una decisión. ¿Qué herramientas analizan? ¿Tuvieron cámaras a bordo? No, tuvimos las cámaras de la televisión y tuvimos la cámara de Gassman, de Ianza y de Chapur que venía atrás. ¿La primera maniobra es la que deriva después en definitiva en la resolución final, Nico? Sí, sí, la primera maniobra de la Chicana para nosotros no es válida, si bien Gastón queda atrás, pero eso le da la posibilidad de atacarlo en la última curva. Eso es lo que analizamos y por eso fue sancionado Gastón. Gracias. No, de nada.